¡Hola! Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo junto a los comandos que vas a ver a continuación. También te dejamos el enlace a solvetic.com donde puedes hacer cursos de calidad y obtener tu certificado completamente gratis. Hoy en Solvetic veremos cómo abrir CMD en Windows. Capítulo 1. Cómo abrir CMD desde ejecutar. Para comenzar, da clic derecho en el menú Inicio, luego da clic en Ejecutar. En la ventana ingresa CMD. Tras ello, da clic en Aceptar. Capítulo 2. Cómo abrir CMD desde menú contextual. Para comenzar, da clic derecho sobre el menú Inicio. Tras ello, da clic en Terminal. Capítulo 3. Cómo abrir CMD desde administrador de tareas. Para iniciar, da clic derecho sobre el menú Inicio. Pulsa en Administrador de tareas. Después, da clic en Ejecutar nueva tarea. Tras ello, ingresa CMD. Pulsa en Aceptar. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Capítulo 4. Cómo abrir CMD desde buscador. Para comenzar, da clic en el cuadro de búsqueda. Ingresa CMD. Da clic sobre la consola. Capítulo 5. Cómo abrir CMD desde explorador de archivos. En primer lugar, abre el explorador de archivos. Ahora, en la barra de título, ingresa CMD. Pulsa Enter para abrir la consola. Capítulo 6. Cómo abrir CMD usando acceso directo. Para iniciar, da clic derecho sobre el escritorio. Tras ello, da clic en Acceso directo. Aquí, da clic en Examinar. Tras ello, ve a la ruta que puedes ver en pantalla. Luego, asigna el nombre deseado y pulsa en Finalizar. Ahora puedes dar doble clic sobre este acceso directo para abrir la consola. Capítulo 7. Cómo abrir CMD como administrador. Puedes acceder a la consola como administrador desde el menú Inicio. Para que siempre sea así, da clic derecho sobre el acceso directo y selecciona Propiedades. Ahora, da clic en Opciones avanzadas. Tras ello, activa la casilla Ejecutar como administrador. Puedes aplicar los cambios. Al dar doble clic sobre el acceso directo, debes confirmar el acceso. Capítulo 8. Cómo abrir CMD desde barra de tareas. Para iniciar, en el cuadro de búsqueda ingresa CMD. Después, da clic derecho sobre la consola y pulsa en Anclar a la barra de tareas. Ahora puedes acceder a la consola desde el acceso en la barra de tareas. Capítulo 9. Cómo abrir CMD desde menú Inicio. Para comenzar, en el cuadro de búsqueda ingresa CMD. Tras ello, en el costado lateral, da clic en Anclar a Inicio. Cuando abras el menú Inicio, puedes ver el acceso a la consola allí disponible. Capítulo 10. Cómo abrir CMD desde ejecutable. Para comenzar, abre el explorador de archivos. Vea la ruta que observas en pantalla. Aquí, busca el ejecutable de CMD. Da doble clic sobre él para abrirla. Capítulo 11. Cómo abrir CMD desde navegador. Para iniciar, abre Edge. Tras ello, en la barra de título, ingresa la línea que ves en pantalla. Ahora, cuando pulses Enter, debes confirmar la descarga. Este será el acceso a la consola de CMD. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.